hey qué tal a todos aquí es que jet comentando y regresando a barryfield 3 ahora en esta ocasión pues vamos a hacer una partidita en live en cruce de escena está cargando el mapa es lo por equipos algo digamos lo hacía al estilo call of duty y bueno ya tenía por predeterminada que nunca he traído gameplay con el f2000 y la voy a usar ahorita a ver qué tal nos va nada más necesito bajar un poco el volumen del juego déjenme ver si lo tengo aquí lo más alto creo que así se va a oír perfecto ok bueno vamos a ver qué podemos hacer andamos por aquí ahí anda ya anda gente en ese mapa ha sido a veces bueno a veces bastante malo no lo sé manejan dominar muy bien pero vamos a hacer lo que podamos que hoy hubo ahí está lo había oído como son buenos los gatset la estadística mira no más allá hay noobs vamos a acomodarnos el mapa ahí está por aquí no a que cabrón no mames me salió de la nada no lo esperaba todo va de chitero con esa arma que te mata de una bala y anda matando miren ya mató a dos pues así que no con esa arma que si lo usan siempre todos los que no más que están matando matando que usaban esa arma que no tienen otra mejor la que más saben usar creo que no se hagan metido por ahí ya me vieron ahí y miren nomás ya están ahí campeando está cabrón ahorita les damos se las metemos por donde más les duela cabrón está todo mi equipo aquí campeando dios mío qué pedo dense fuego va a salir uno por aquí va a salir uno por aquí muérete y acá hay unos por acá hay unos por acá ven muérete muérete ah cómo me mató se murió también y trae una peor arma que la mía lo bueno es que ya sé dónde están y voy a por ellos ahí vienen ahí vienen ahí vienen lol le puso una claymore jajajaja tomen a ver te revivo porque veas que no soy tan malote salgo por aquí ah no me los ganen yo me los rifé primero puta madre que hicieron ahí estos tarados orgía de revives orgía de revives orgía de revives ay madre mía voy a morir voy a morir yo lo sé yo lo sé alguien me va a sacar mi mi preciado tag que dice trolling ahí había unos cómo están campeando dios mío están de un pinche camper tantos tíos en el piso mi equipo igual ya no se puede ya no se puede en serio esto es camperfield wey ya ya tenía años que no jugaba este juego y cuando me meto a esa partida están campeando y todos eh no nada más los los del otro equipo sino a los míos los de mi mismo equipo por ahí ha de haber unos si 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 tú primero a ti que te maten primero primero el bistec y luego lo que sigue ah ya andan por ahí weeps weeps y hasta dropshot hacen porque ese wey estaba tirado denme a botiquín eh eh que pro soy como michael jordan aventando los botiquines ese wey salió así nomás de la nada retirada ay mamá aquí el árbol aquí el árbol me hace mucho paro no más que se pase uno y va a morir pasate 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 aaa dios mio que no me los ganen aaa que cabrones ahí andan matenlo matenlo te revivo hazme paro hazme paro te van a matar urgía 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 de mancos ay mamá vas wey haz paro hagan paro parito ay wey ya voy un c4 un c14 lol hable bien ah que pedo me dispaban hasta hasta el de alto el tam donde vas tu te revivo revive wey están aquí ya llegando por detroit ay me matan ay maté a la hasta el del fondo y no mato al que está más cerca lo dejé casi ya muriendo 4% de sangre la F2000 cabe decir que es buenísima un arma pues digamos buena no excelente como la aica que son armas que nada más usa gente que no sabe jugar al juego la F2000 la usan también la uso para sacarme una buena partida porque si uso otra pinche arma voy a tener que estar campeando más y no voy a poder estar sacando ningún buen score es prácticamente las armas que son buenas para sacar gameplay no lo niego no lo niego pero si hay mucha gente que lo niega es que yo no soy camper y voy siempre conmigo el K971 yo no campeo juego táctico y así excusas y se enojan hasta cuando les dices campers pero bueno ay maldita se mueran adiósito adiósini van a salir van a salir yo lo sé yo lo sé sé que van a salir van a salir piensan que están que están ahí pero se van a arriesgar y tarado y fue entrando el tarado yo lo sé que van a salir de sniper van a matenme a mi miren nomás es que mi equipo no sabe jugar a ver vengan salgan salgan miren estoy jugando al táctico ahora ahora les toca a ustedes morir ahora les toca a ustedes que les campeen yo ah no más maytox 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 ay papel ahí se ven adiós piensan que sigo ahí los tarados siempre por ahí en cruce de escena siempre es lo mismo ah este güey salió así güey que te mueres ay mamá pero no más salgan 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 siempre que jueguen así que le estén aventando granadas ustedes sean pacientes porque si no nos van a acabar haciendo pavos en la vida no más que es ahí campero no se lo esperaba a ver quién más quién más quiere su chocolatito ah tú quieres tu pinche sniper spamero ay por lo menos me vengué por lo menos maté a ese sniper que estaba ahí vigilando la entrada cuánto me saqué mira una medalla de 10.000 buenos puntos para subirme mi nivel hace mucho había subido una parte aquí en la que es que este mapa siempre se da para campear le había puesto un sonido así de camper camper que hay de de britney spiff ajajaja y papel mis granadas siempre son bien efectivas creo que haré un tutorial de cómo y a dónde cómo cuándo por qué me confundo todo por dónde lanzar las granadas cuando cuando estás peleando porque mucha gente no mata con las granadas cuando las avinta ay mamá estaba ay no no ya no alcancé mis balas mis balas valieron shit revivanme majos y cabrones estúpidos y sensuales noobsers true story a ver por ahí no sí sí por ahí pero pues pero pues ese o sea no seas no revivete tiralo que no tarados ay papel acá hay acá hay gente ya acá hay gente va a salir por aquí alguien ay papel a dónde vas se regresó el tarado a mí no más esperense esperen ajá y vi el sniper no crean que no lo vi por eso me hice rapidito para acá es malo que un sniper les voy a dar un consejo no se pongan láser ni se pongan luz porque no les sirve de nada porque los van a ver si están lejos van a ser objetivos muy visibles y van a ser exactamente su posición y si de lejos como no deslumbra tanto la luz ni le hacen nada entonces les van a meter su paliza ay mamá espérate espérate cuánto voy contra quién estoy jugando contra ah no pero si hay hasta niveles 65 van hasta con 6 de ping que van perdiendo no entonces yo ando jugando bien hay dos que tres entonces es lo que se puede ah pues por aquí no hay nadie ni yo me sigo viendo para ver si hay no más ahí van a salir le van a salir aquí van a salir que me querían meter ballesta te jodas mira ahí me llevo tu pinche ballesta mira se la va a meter uno de tus compañeros mira ballestazo papá ballestazo quién más quién sigue quién quiere más por aquí hay gente uy casi me matan y no traigo ah sí sí traigo francotirado ah que es me mataron ni modo mi F2000 apreciada esta gente como le gusta tirar árboles y ahí siguen ahí siguen snipeando a lo tonto por aquí va a salir este muérete no me hicieron el 2 a 1 saltó en el aire y rezó en el aire y luego cuando cayó se dio un tombo va cura ¿dónde vas tú? ven pa' acá no chapa chapa chapita menos mal pero pinche chapa ni personalizada estaba así no sirven las chapas yo tengo como 40 de esas ah que camper y se vio bien camper ese tú miren el que hace ¿dónde está? ya no la no voy a volver a cometer el mismo error obviamente ahorita ya va a morir si sigue ahí bien ya ven siempre hagan eso vayan desde lejos con cuidados cautelosos y van a matar al camper que ustedes quieran nomás que eso se aprende con el tiempo porque cuando uno lo mata un campero uno se aloca todo ay wey ahí estaba exactamente adiós yo por ahí no entro porque es mucho alegata cuando hay poquitos está bueno para entrar por ahí pero cuando cuando hay muchos por acá mejor entrarles ahora sí que ah no ya había de este ya lo vi donde está el cabrón miren se va a morir me han salido salido como caballo desbocado siempre que entren aquí muere 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 aquí están ya todos yo yo me arriesgo a ver vamos a hacer la que los vimos y no los vimos no era mío ok me lo ganó la rex ya no mata de una bala como antes cuando salió el juego esta mataba de una una y media balas eso es háganme paro a ver aquí tiene que haber alguien porque si este se murió ah no más mira no más mira no más mira no más mira no más ahí hay un camper mire no más aquí aquí lo vi en el mapa ay que anda haciendo ahí compadre me mató le metió un montón de balas y sale todo espavorido para que vean que si están campeando bien cabrones tal ejemplo ese güey que está ahí no si se la rayó eh podría haber muerto menos pero ah si hubiera significado campear bastante te revivo compadre ah este me asustó por acá tiene que haber campers por ahí no hay nadie no por acá tampoco ay que camperito andas este no siempre que vean a alguien de ese equipo vean bien el mapa porque los pueden revivir y no perder una vida lo tonto o si llevaban racha esperense que los revivan para que no termine su racha su kill streak ah papel que andabas haciendo si esto no es modern warfare para que me metas un comandazo sal campero sal camperito sal campero por aquí está ah mira nomás como te mato yo aunque me mataron ya no ahí están campeando pero con ganas eh están a morir que se me hace me los llevo a la tumba a ver ya 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 los mataron a todos los dejaron con poa buena vida venga una granadita para ustedes no una granada donde vas hasta uno atrás ahí que 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 está en el paso dios porque hay tanto camper ya y son nuevos son del jodido ya saben cual juego está de más decirlo este tonto es que es tonto este es más tonto este es todavía más tonto a ver y ese es tonto camper jaja pero bueno y este si llevo a la caja jaja y aquí no hay nadie venga ahí está su botiquín recójanlo no más quién mató ahí quién mató ahí yo creo voy a revivir a mis compas a ver revive vamos come on come on ah que camper ni le veí el letrero porque hay gente tan camper dios ni yo le encuentro respuesta como pueden hacer eso yo en serio es que yo soy muy impaciente entonces porque yo no puedo estar un segundo quieto en en un mismo lugar simplemente no se puede y en la vida real soy igual me impaciento demasiado estar sin hacer nada tengo que hacer algo ya los vi allá los camper miren nada más qué bonito camper se murió ese si no mataba a ese y estos aquí huy un cuchillo aquí huy un cuchillo o sea alguien se la metieron bien rico ya está hablando ya 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 me hubieran partido en dos me asustó este hop 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 por aquí hay más por acá hay más por acá hay más ven revive revive soy tu salvador aquí no hay más por ahí por ahí gente mala muy 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 mala esperense esperense ya sé dónde está este está aquí miren está aquí ok acá debe haber peluchines pero no hay ah lag y este y este dónde salió what ni lo había visto eh ya está soy su némesis va a salir por aquí alguien a ver súbete a mi moto run run con los que va a ver ya en el nuevo DLC lag compa STM que todavía no voy tan bien venga quiero otra chapa una chapa una chapa ven mi chapa mi chapa siempre que saco chapas me matan creo que debí primero matar al otro pero ya ni modo dónde vas compañero dónde va ay jodele dejé uno de sangre no me jodas lo hubiera matado con la magno mira aquí es aquí es botiquín ahí te dejo botiquín por aquí hay hay mancos quítense quítense miren cómo entran los profesionales ahhh entran a morir así entran hasta dónde me dejan el mapa vienen atrás cuál me hubieran respawnado en operación metro dónde vas tú que no que no tienes monitor para estarme viendo o qué a ver alguien se tiene que pase por aquí mira mira no más pobrecito aquí va a salir uno como caballo desbocado no 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 hay nadie aquí mira que te mueres que te mueres que te mueres que te mueres ahhh no 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 se quiso morir ahí vienen ahí vienen ahí vienen ayuda help ¿dónde vas? muere muere ya ¿cuánto cabe? 54 18 lo mejor de la parte pero jugué contra noobs bueno no no porque estaban campeando bueno pues me salió una buena partida en live y espero que les haya gustado y tenía bastante tengo sigo nivel 23 después de como un mes regresa a jugar Battlefield y como siempre les digo me gusta favoritos y nos vemos hasta la próxima y adiós